¿Qué tal amigos? Los saluda su artista John Mindiola y quiero invitarlos a que escuchen mi más reciente canción titulada La Niña Más Linda, que aquí está el video, pueden vérselo. Adelante. De visita a las instalaciones de Enlace Televisión estuvo el artista del género vallenato John Mindiola promocionando su nuevo CD titulado Que Vaina Tan Bacana. El disco cuenta con más de 14 sencillos musicales y con la participación de otros artistas como Rolando Ochoa, Diego Daza, Camilo Carvajal, entre otros artistas del género vallenato. Me encuentro por aquí en la ciudad de Barranca Bermeja entregándoles lo mejor que se acerca, que es música. En esta ocasión mi segundo trabajo discográfico titulado Que Vaina Tan Bacana, un compacto de 14 canciones que yo sé que les va a encantar. Bueno, en el CD venimos con una colaboración al lado del Mono Zabaleta, que es el track número 2, es una canción de Manuel Julián Martínez, se titula Tomando a Morir, y es una de las canciones que desde ya se está desprendiendo fuertemente en el álbum. También tuvimos la oportunidad de lanzar el CD a nivel nacional y todo el tema de plataformas el pasado 13 de septiembre, y nos dimos cita el 21 de septiembre para comenzar el tour Que Vaina Tan Bacana en la ciudad de Valledupar, donde el epicentro fue la Plaza Alfonso López, contamos con la presencia de más de 10 mil personas, así que fue una noche mágica, espectacular. El cantante John Mindiola y su acordeonero Camilo Carvajal invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que escuchen por medio de su canal de YouTube, sus temas musicales siendo los más destacados, los sencillos, La Niña Más Linda, Que Vaina Tan Bacana y por último, Somos Amigos. Bueno, Que Vaina Tan Bacana es el track número 1 del CD, es una canción de mi autoría y es la canción que le da título al disco, pues de manera muy alusiva a lo que somos nosotros, dos jóvenes pues muy talentosos, dos jóvenes que pues somos muy naturales al momento de hacer música, siempre pues contagiados con todos ustedes de manera directa y pues nos identifica mucho decir que Vaina Tan Bacana para John Mindiola y Camilo Carvajal. Durante los meses que restan del 2019, el equipo musical de los artistas John Mindiola y Camilo Carvajal seguirán de gira por Colombia promocionando en todos los rincones del país su nuevo disco, Que Vaina Tan Bacana. ¡Gracias!